¿Qué es el gobierno de la política de turismo? Los hechos están a la vista, 30 años de mar turismo en Guatemala y yo creo que con lo que hoy se hizo no va a resolver tampoco el turismo en Guatemala. Yo creo que hay que facilitar la administración de la organización de turismo, que hay que tener, dijéramos, una jefatura que realmente mande y decida el turismo y no hacer muchas organizaciones como la Secretaría, la Comisión que manejará la vicepresidenta, el INGUAD y la Comisión de Junta Directiva. Eso yo siento que va a retrasar realmente todos los movimientos y la política. Lo adecuado de mantener un ministerio de turismo en el cual realmente haya una persona responsable, una persona que sepa de turismo y que mande en el tema de turismo. Entonces, es que para mí lo que sucede es que si no se arregla desde el principio de la base, lo que viene va a seguir siendo medio. Entonces, si no tenemos una cabeza que realmente mande el turismo y que decida, y las políticas a largo plazo, pues van a ser, dijéramos, tal vez ineficientes. Bueno, Luisa, cada día está mejor. Realmente ahí ustedes pueden ver que los parques nuestros se mantienen de la misma calidad. Estamos, dijéramos, por ejemplo, en Guatemala con la remodelación, subió 25% de asistencia. Hemos mejorado la calidad de juegos, hemos mejorado la calidad de servicios, hemos mejorado, dijéramos, el diseño. Realmente MIRTA está llenando su función como para lo que fue creado. Bueno, eso es algo que en Guatemala nunca se había dado. Tener premios de la categoría de lo que nosotros hemos ganado, dijéramos, como el premio que se llama el Applause Award, que es el premio más alto que hay en la industria de los parques de recreación, que en América Latina no nos tiene nadie más que nosotros, y fuera de los Estados Unidos solo tres parques lo tenemos, dos en Europa y uno en Guatemala. Así que estamos catalogados como los parques de recreación. Estamos enamorando los 50 años de la organización con un proyecto muy grande de visitas, de recreaciones, de ampliaciones, de conciertos. Así están, porque están siendo muy bonitos. Realmente los conciertos han estado muy buenos. Todo lo que hemos hecho para los parques, las comidas, vale la pena visitarlo. Lleguen. ¡Inforó! Para el demócrata de Guatemala, Francisco Javier Pérez Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!